Hoy les voy a enseñar a hacer tereré. Para preparar el tereré vamos a necesitar yerba, agua fría, jugo, termo, mate y una bombilla. En una botella de agua helada agregamos un sobrecito de jugo. Batimos y al termo. Ponemos yerba al mate y tomamos un rico tereré con pasta frola. Tereré Correntino